Música Hoy vamos a hablar de un tema que afecta mucho a las mujeres por considerarla una patología antiestética que son las estrías Las estrías son cicatrices que aparecen en la dermis por un rápido estiramiento de la piel que hace que se rompan las fibras colágenas y elásticas Esto se produce durante el crecimiento aumentos bruscos de peso durante el embarazo y también en algunas enfermedades y por el consumo de ciertos medicamentos o sustancias químicas que interfieren en la correcta formación de colágeno Suelen aparecer preferentemente en zonas donde la piel es muy fina o que sufren más estiramiento como el vientre, las caderas, las mamas, los muslos y glúteos Cuando aparecen tienen un color violáceo o púrpura luego son blanquecinas Al principio tienen todavía riego sanguíneo por eso el color y responden mejor al tratamiento Luego son más difíciles de tratar Por eso lo principal es la prevención Durante el embarazo lo ideal para evitarlas es mantener la piel hidratada y elástica desde el comienzo usando cremas que contengan vitamina A aceite natural de almendras con movimientos suaves, circulares que favorezcan la circulación y la penetración de los activos Es importante también tener una dieta saludable evitando el consumo de cafeína, alcohol, tabaco y consumir muchas frutas y verduras bien lavadas aceites prensados en frío, carnes magras consumir alimentos que contengan vitamina A, C, D y calcio y beber mucho líquido Una vez instaladas las estrías el tratamiento menos invasivo es el peeling mecánico y químico Después se puede optar por tratamientos con láser y cirugía estética Nuestro tratamiento incluye la dermoabrasión para hacer una exfoliación profunda de la piel y mejorar el tono favoreciendo el colágeno Se combina con el peeling químico ácidos como el láctico, cógico, ácidos frutales que son regeneradores y se complementa con el uso de alta frecuencia que es ozono, descongestivo y antiséptico y el ultrasonido que va a mejorar la elasticidad de la piel la circulación y la penetración de los activos Las sesiones se realizan en forma semanal o quincenal de acuerdo a cada caso y a partir de la tercera o cuarta sesión vamos a poder ver una mejoría sobre todo en las estrías violáceas que tienen menor tiempo de aparición Durante el tratamiento entre sesiones se recomienda el uso de productos en domicilio que sean hidratantes y regeneradores que contengan vitaminas y antioxidantes Bueno, en síntesis, cuando la mujer empieza a ver la aparición de las estrías es importante acudir a la consulta lo antes posible y así poder mejorar la autoestima la casa